saludos comunidad biocéntrica el tema de hoy es estética antropológica es una propuesta de rolando toro como un sistema de resonancia con la parte luminosa del ser humano lo que él llamaba la belleza inenarrable entonces para entender su propuesta metodológica de creación de un sistema basado en este principio nos vamos a ir a la etimología de la palabra estética que viene del griego a estéticos derivado de a estesis que quiere decir percibir con los sentidos la palabra cenestesia también tiene la misma raíz en estrés ya es percibir el propio estética es la forma femenina y está hablando precisamente de conocer la realidad a partir de los sentidos o sea es a partir de los sentidos que nosotros podemos y nosotras podemos percibir cómo es esa realidad y generar el conocimiento de lo que de lo que nos rodea en el latín moderno la estética se postula como una formulación de la realidad desde un lado artístico regido por los principios culturales de la belleza por lo tanto estamos hablando de patrones culturales no de una belleza originaria o una belleza en mayúscula sino de conceptos que tienen que ver con la percepción de la belleza en relación al arte y al patrón cultural del arte entendido como una manera de manifestar la cultura de del ser humano de la complejidad del ser humano entonces rolando rolando usa el término estética en su acepción originaria de percepción de los de los sentidos y también percibir la belleza la belleza pero no desde un trasfondo cultural que es externo sino desde una belleza originaria que es la del propio ser que es que sólo podemos percibirla con los propios sentidos exentos o sea o liberados de los patrones culturales entonces y la reflexión a la que llega rolando toro para proponer este sistema y esta metodología concretamente como habla él de la estética antropológica es porque él se hace una serie de preguntas en las que él dice porque sentimos pavor frente al esplendor de la vida que somos porque nuestras acciones se dirigen a ocultar nuestro origen sagrado pocos se atreven a mirar su propio esplendor o a descubrir el esplendor del otro o sea de la otra persona nos esforzamos en crear entidades externas de adoración no sólo los dioses sino los mitos los héroes los personajes históricos sociales que están fuera de nosotros y que son a aquello que nosotros a lo que queremos llegar a ser lo que queremos llegar a imitar pero la propuesta no es llegar a imitar a nada ni a nadie sino a resaltar la propia belleza de ahí el concepto de etimología en este en esta en esta en esta singularidad de la percepción de la estética antropológica entonces antropología es del estudio de la realidad humana en sus aspectos biológicos culturales ancestrales y sociales antropos que es el hombre y luego se es el conocimiento entonces hay toda una cadencia filosófica desde desde la estética de bueno pasando por platón sócrates parménides anteriormente y después aristóteles entonces que aquí no vamos a entrar aunque siempre es interesante porque como dato curioso decirte por ejemplo que el concepto que primero estaba basado en el conocimiento como el conocimiento venía de las divinidades externas y que a partir de parménides y otros pues empiezan a hablar de que no o sea no viene de los doces vamos a observar la naturaleza y todo esto todo este camino que pasa por pitágoras y en fin hasta llegar a aristóteles de alguna forma es muy interesante no vamos a profundizar pero sencillamente como un dato es muy interesante decirte por ejemplo que para ellos tanto las el concepto matemático que propone pitágoras que debe de la fuente de egipto y el y el pensamiento como ideas es propuesto originariamente como el seres matemáticos es muy interesante este concepto y los seres matemáticos como seres intermediarios entre cuerpo que es materia y alma que es la forma originaria muy distinto entender la matemática como como números que tienen significado y tienen sentido pero y además concebirlos como seres a mí me o sea amplía el significado bien entonces sigamos dijéramos con lo que estábamos hablando entonces ronando dice para inaugurar una nueva civilización es necesaria una estética antropológica un sistema de resonancia con la parte iluminada de nosotros mismos y de las personas en general que sea capaz de descubrir esa semilla de belleza inenarrable esa luz divina que se asoma por igual en todos los seres humanos por lo tanto no estamos hablando de una estética que nos condiciona en decir que es bello y que es no porque eso forma parte de una cultura de patrones culturales que dependiendo de la cultura va a ser de una forma o va a ser de otra y condicionará nuestra manera de entender o sea de percibir y de conocer la realidad entonces Rolando va más allá cuando habla de esa belleza fuera de los cánones de la cultura está hablando de la vida de la belleza originaria de la belleza innata del ser de su propia luminosidad entonces es muy interesante porque dice descubrir descubrir el fondo de luz que nos anima es en realidad una técnica de renacimiento por lo tanto tenemos un punto de partida para proponer un modelo metodológico de estética antropológica y esta estética tendrá por objetivo descubrir las las vertientes humanas de belleza interior la belleza originaria de la vida hemos descubierto ya dice Rolando las vertientes del horror del horror y ahora es necesario encontrar la vertiente del corazón iluminado si lográramos sensibilizarnos a nuestra parte iluminada si pudiéramos crear una especie de fototropismo amoroso toda nuestra existencia se transformaría entonces ¿qué es el fototropismo? el fototropismo es la característica fisiológica de las plantas que se inclinan hacia la luz o la evitan es el movimiento inherente a la luz del día a la luz del día fototropismo amoroso es hermosísimo bueno para mí me parece hermosísimo entonces un poquito más adelante Rolando cuando sigue hablando de lo que es la estética antropológica lleva a la palabra ética que aunque ética tiene otra raíz etimológica y la ética etimológica viene de etus o sea, se tiene dos vertientes la etimología de ética la de ser un lugar donde se habita una guarida una guarida y la de crear el conocimiento a partir de un hábito o una costumbre y entonces Aristóteles ahí habla de cómo se forja el carácter un hábito, una costumbre que genera una manera de estar en la guarida una manera de habitar el mundo, el ser, el yo entonces ética, Rolando todo lo dice ética es la expresión más profunda del comportamiento relacional humano y más adelante nos dice que el nivel supremo de evolución humana es la conciencia ética la comprensión de que estar con otro es estar consigo mismo la empatía, capacidad de ponerse en la situación del otro es la condición esencial de la conciencia ética teniendo en cuenta que empatía es la capacidad de ponerse en la piel del otro entonces sigue diciendo la arquitectura emotiva de la mente organiza todo el comportamiento y en ella está el potencial del amor infinito para muchas personas el proceso de crecimiento interior consiste en superar los miedos de la sexualidad tener más confianza en sí mismo comunicarse bien con otras personas expresar las emociones de manera correcta, etc. no obstante aunque estas metas son legítimas la verdadera evolución para Rolando Toro consiste en alcanzar la conciencia ética es decir la santidad de la relación interhumana la compasión y la ternura bien, entonces dice muy bien tenemos que ya la arquitectura emotiva pasa por eso por relacionarnos nosotros desde un lugar de belleza auténtica relacionada con el afecto con la ternura pero la vida no es solo eso y entonces Rolando dice cómo controlar la violencia que viene del exterior porque ya del interior Rolando ya está hablando de en ese interior es cultivar la ternura el amor incondicional y el amor infinito hacia que hacia la vida que yo soy expresada en mi cuerpo y siendo consciente de esa belleza a partir de vivenciarme con los sentidos atenta a los sentidos escuchar los sentidos sumergirme en el en la en la pero a pesar de eso y es así como vamos de alguna manera modelando las crisis violentas o de oscuridad como podrías decir podríamos decir pero a pesar de eso hay una violencia que está afuera también y que bueno que forma parte de nuestra propia violencia por supuesto entonces dice cómo controlar la violencia que viene del exterior habrá también que comprender el mal o sea la oscuridad la relación con el mal es un proceso de gran complejidad en el que es necesario cuidado aquí con la palabra mal o sea estamos hablando de de un lenguaje dual entonces entendiendo que la luz implica oscuridad y que el bien implica el mal pues cuando hablamos de belleza estamos hablando de un de un concepto hablando todo o sea reflexiéndonos en él está hablando de un concepto en el cual la la belleza incluye la luz y la oscuridad por supuesto de esa es la belleza porque si no estaríamos cayendo en patrones culturales de lo que es bonito hermoso bello y lo que no entonces estamos en otro lugar pues la relación con el mal es un proceso de gran complejidad en el que es necesario el coraje para ponerle límites en la medida de lo posible sin perder la compasión es muy interesante esta palabra la compasión o sea acompañar las pasiones del ser humano que nos habitan dentro y fuera desde donde es una conciencia ética que permite ver el conflicto desde la altura desde la distancia y decidir el comportamiento adecuado el comportamiento correcto el comportamiento que genera vida no que la destruye y entonces estamos aquí estábamos hablando de la ética no de la estética sino de la ética pero por qué Rolando llega a la ética bueno porque hay una relación íntima entre estética y ética y es esta estética es el fundamento tenestésico no es formal lo estético es un modo de percibir en el cuerpo los procesos integradores de placer o de sagrado del orden implícito de las sensaciones internas vivencias e inconsciente vital por lo tanto la estética como disciplina tiene que ocuparse de la sensibilidad celestésica para alcanzar la percepción estética es necesario la capacidad de sentir al mundo como cenestesia para unir sensibilidad y afectividad porque si no podríamos irnos a las aberraciones entonces aquí estamos hablando de algo muy Rolando está hablando de algo muy concreto el caos puede generar el orden estético cuando el atractor tiene sentido cenestésico desde una totalidad el camino del caos al orden es un proceso de redención la capacidad de vínculo con el mundo es de naturaleza afectiva y aquí está aludiendo a la inteligencia afectiva que es la base que sustenta todas las inteligencias la que nos hace ser los seres que somos relacionarnos con la vida de la manera que lo hacemos la estética por tanto es el resultado de sensibilidad de anestésica y afectividad la ética la relación con la ética entendiendo que la ética surge cuando la conciencia y la afectividad se integran esto es la ética y de ahí la relación con la estética la conciencia ética tiene componentes afectivos como ternura compasión empatía sentido de justicia misericordia y surge del amor del sentimiento de amor infinito que describen los místicos de todas las culturas de la tierra la ética no se basa en las normas de comportamiento que imponen las distintas religiones o lo que sea que sean cuando vas a buscar el diccionario que es ética lo que te dicen son normas de comportamiento entonces aquí estamos hablando de una rolando está hablando de una ética que está unida a un comportamiento tenestésico a una comprensión a un conocer a partir de la tenestesia o sea del propio cuerpo de los sentidos unido a la afectividad a la empatía a la amorosidad a la amabilidad y entonces dice ética y estética están profundamente relacionadas porque una se genera en la otra de manera que en el centro está la vivencia de amor entendida como afectividad y de ella surge la ética como una conciencia ampliada del ser y la estética como la sensibilidad tenestésica de eso de ahí que estética y ética sea la vivencia del amor del amor en sí mismo y el sí mismo es incluye todo en el cerebro estas funciones tienen representaciones anatómicas separadas pero están unidas por circuitos de retroalimentación córtico diencefálico en biodanza se refuerza la integración estética y ética a través de la música la danza la que es la anestesia en este lugar habla así rolando toro y la afectividad o sea entendiendo que la danza es la la manera de percibir de percibir nos vivos a través de los sentidos a través del movimiento a través de las danzas de nuestros átimos de nuestras moléculas de nuestros sistemas que nos componen cuando la vida adquiere una condición estética se expresa como comportamiento pleno de sentido es decir como estructura ética tanto estética como ética son formas de percepción que inducen la evolución de la vida de la vida hacia la plenitud el concepto de estética antropológica es un concepto del que en biodanza se habla pero profundizar en qué quiere decir exactamente pues nos abre campos de conocimiento a partir de no sólo de la teoría sino cómo vivimos eso que otros pensaron bien pues muchas gracias por haber llegado hasta aquí recuerda que si te si te gusta lo que comparto te agradezco que te suscribas para que los algoritmos de de las redes pues hagan llegar el mensaje a muchas personas muchas gracias y como siempre amor y servicio hasta el próximo vídeo hasta el próximo vídeo